Los objetivos de esta conferencia son recordar las características endoscópicas de los pólipos gástricos, recordar las características histopatológicas y recordar las características clínicas más importantes. Tenemos que empezar diciendo que pólipos viene en latín pólipos, que significa pulpo y es básicamente por su parecido con este animal que tomó este nombre. Es una proyección de la mucosa gástrica hacia la luz que está descrito y está encontrado en incidencias entre un 2, 5 a 10 por de las endoscopias en las series publicadas. Realmente su incidencia está cambiando y ha tomado una gran importancia debido básicamente al consumo de inhibidores de bomba de protones, pero además también varía en las regiones debido a su gran relación con helicobacter pylori y algunos tipos de ellos. Vean ustedes la clasificación de pólipos, son pólipos epiteliales o mucosos y abajo pólipos intramurales no mucosos, que son básicamente lesiones subepiteliales y solamente me referiré a la parte de pólipos epiteliales o sumucosos. Corresponden en una serie principal y una de las más grandes a glándulas fúndicas 77%, hiperplásticos 17% y una baja porcentaje a los adenomas que son los de mayor riesgo de convertirse en adenocarcinoma. Miren ustedes este primer caso al cual nos hemos enfrentado todos en algún momento en la unidad y todos casi que alzarían la mano y dirían aquellos que hacemos endoscopia que corresponde a lesiones fúndicas de glándulas quísticas. Realmente así es, son los más frecuentes, está descrito en el 6% de las endoscopias y corresponde al 75% de los pólipos. Usualmente son múltiples, más de 10, 20 y la mayoría de veces vemos que son pólipos realmente muy pequeños, menores de un centímetro. Como ustedes vieron tiene un aspecto vidrioso y liso, el aspecto endoscópico y cuando les hacemos estudio con Enevi tienen una apariencia panal de abejas. La fisiopatología hoy en día se piensa que está muy relacionada con inhibidor de bomba de protones. Vean ustedes la histopatología, ahí se ve claramente y por eso es muy fácil diagnosticarlos para el histopatólogo que son dilataciones de las glándulas oxínticas con las cuales se genera, como ustedes en los bordes y en las periferias, un aplanamiento de las células mucosas y epiteliales. Pero una pregunta que nos hacemos todos cuando estamos frente a estos pólipos, porque son múltiples, ¿cuándo biopsiar? Este es un artículo bien interesante de gente que estudia mucho el tema como Máximo Ruggi y el doctor David Graham, que dice que deberíamos biopsiarlos cuando se evidencian por primera vez y todavía no tenemos una claridad histopatológica. No todas las veces que los veamos, tenemos que resecarlos todos, sobre todo cuando tienen este tamaño. Pero ¿cuándo resecar? Lo que ellos sugieren es que son cuando son mayores de un centímetro, cuando su superficie no es lisa, sino cuando hay elemento ulcerado o cuando tienen una localización usual cuyo crecimiento podría generar algún problema, por ejemplo, disfágil. Y cuando hay pacientes jóvenes, jóvenes menores de 40 años, más de 20 pólipos o cuando hay pólipos duodenales debemos pensar en poliposis adenomatosa familiar y se sugiere también que sean llevados a colonoscopio. Estos pólipos se presentan en un 20 a 35 por ciento de los consumidores de inhibidores de bomba de protones y se piensa que se genera, al generar una supresión ácida se va a generar una hipergastrinemia de rebote que va a generar una protrusión de las células parietales. Y ya hay estudios que muestran que estudios prolongados entre 12 y 32 meses podrían generar esto, aunque hay de verdad bastante controversia porque hay también estudios que muestran lo contrario. Sin embargo, casi todos son basados en casos y controles debido a que obviamente en habilidades, en endoscopio, en esta clase de trabajo es difícil diseñar trabajos como ensayos clínicos. Y lo que también se ha visto es que la regresión tras la suspensión después de tres meses también es adecuada. Aquí traje simplemente por nombrar algunos de los más reconocidos y todos ellos muestran cómo aumenta la incidencia y la prevalencia y la presencia y la aparición de pólipos fúndicos cuando se consumen inhibidores de bomba de protones. Cuando hay más de 20 pólipos, esta es una guía y una recomendación, o son mayores de algún centímetro alguno, se sugiere suspender los inhibidores de bomba de protones y reemplazarlos por antagonistas H2. También es importante utilizar los inhibidores de bomba de protones a las dosis mínimas efectivas. Y vean ustedes que realmente en todas nuestras consultas vemos el uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones sin indicación alguna. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cada vez que veamos un paciente y decidamos si se lo vamos a dar, por cuánto tiempo y por qué razón lo está tomando. Miren ustedes el caso 2 que les traje, es un caso completamente diferente, una lesión más grande, que ya no tiene ese aspecto vidrioso y pequeño que veíamos, en este caso es pediculado y corresponde a una lesión hiperplásica. Generalmente son lisos, tienen diferentes formas, pueden ser séciles o pediculados, pero vean ustedes que son lesiones inflamatorias con foveolas elongadas, como vemos en el cuadro B, distorsionadas, como vemos en el cuadro C, ramificadas y con un estromadomatoso y rico en vasos, como vemos en la lámina D. Y estas son las características patognomónicas. Estas proliferaciones inflamatorias de células foveolares generalmente son múltiples, pero no tanto como los pólipos fúndicos. Generalmente encontramos dos, tres pólipos hiperplásicos que tienen una imagen muy característica como la que vemos ahí. También se encuentran principalmente localizados en el antro y tienen un tamaño generalmente mayor que los pólipos fúndicos, que oscila entre 0.5 a 1.5 centímetros. Es muy importante que sepamos que también se asocia clásicamente a las gastritis atróficas y autoinmunes y todos los hemos visto cuando hay anastomosis de cirugías gástricas crecer en las anastomosis, ahí los vemos crecer. Frecuentemente están asociados con helicobacter pylori y por eso es importante tratarlo y erradicarlo y evaluar la erradicación de esta bacteria. Se han presentado un 20% generalmente en occidente, un poco más en oriente. También es importante saber que pueden ser causas de anemia, todos hemos encontrado pacientes con anemia que encontramos y al encontrar estos pólipos grandes pueden estar inclusive sangrando, pueden generar obstrucción pilórica y 1 a 20%, esto es muy variable en la literatura, pueden tener focos displásicos. El 2% pueden tener adenocarcinoma, pero generalmente cuando son mayores de 2 centímetros y están asociados a alteraciones como las que vemos ahí, hay inestabilidades microsatelitales, mutaciones, aberraciones cromosómicas. Una recomendación es que si son mayores de un centímetro, yo pienso que todos los que sean de poca claridad deben ser resecados con bordes de sección libres y si tienen focos de displasia o carcinoma dentro del cuerpo podrían ser considerados curados, pero deben tener un seguimiento. Yo a estos pólipos a veces les tengo miedo porque a pesar de que son benignos, la experiencia nuestra es que cuando uno los reseca, no sé por qué razón, vuelven y salen y vuelven y salen y vuelven y salen con un comportamiento realmente maligno, pero esto que les estoy diciendo tiene más un componente anecdótico. Es importante saber que estos pólipos hiperplásicos se presentan generalmente cuando hay una mucosa alterada o afectada, sobre todo con atrofia gástrica o metaplasia y se debe realizar, como ya explicó claramente el doctor Alberto, una estadificación de olga o de olguín, según el caso y el protocolo que manejen en cada institución, se debe erradicar el licobacter pylori y en seis meses verificar su erradicación. Vean este tercer caso que les traigo, completamente diferente, es una lesión que muchos podríamos decir que parece un aspecto de un CEA temprano, pero es una lesión levantada, irregular, de bordes bien definidos, pero irregulares con una superficie rugosa y esto corresponde a las pólipos adenomatosos, que en la nominación de la Organización Mundial se deberían llamar neoplasias intrapiteliales elevadas. Realmente, como les dije, son raros, se presentan en personas un poco mayores que los dos anteriores, estos a diferencia de los otros generalmente son únicos, también se encuentran en el antro, como los hiperplásicos, su tamaño es variable dependiendo de en qué momento los diagnostiquemos. Obviamente, también tiene que ver un poco con la progresión desde atrofia hasta lesiones carcerígenas y tienen también una alta asociación con elementos o con tumores sincrónicos y metacrónicos. Es importante reconocer que en estos se va a encontrar células epiteliales displásicas que generalmente, y es por eso la búsqueda intensiva, surgen de un fondo atrófico y metaplásico que generalmente se asocia a un hallazgo de helicobacter pylori. Es obvio que se debe realizar una resección completa de la lesión y esta resección debe ser dependiendo de la experiencia y de la profundidad de la lesión. Generalmente son sometidos y nosotros de rutina los llevamos a ultrasonido endoscópico para evaluar hasta qué capa compromete la lesión con el fin de evaluar si debe ser llevado a mucosectomía, a disección endoscópica o muchas veces pueden requerir algún manejo quirúrgico adicional con la paroscopia. La erradicación preferiblemente se debe ser antes de los tres meses para evaluar qué pasó con el helicobacter pylori. Todos hemos visto estas lesiones y nos hemos llevado sorpresas cuando vemos algunas lesiones polipoides, que son realmente pequeñas muchas veces entre 3, 5 milímetros hasta un centímetro y las leemos como pólipos, ulcerados, erosionados y nos encontramos con células enterocromafin-like que corresponden a tumores neuroendocrinos. Y todos ustedes saben que hay tres tipos, recordemos que hay dos primeros, uno y dos que son dependientes de gastrina y el tercero que es un hallazgo o una lesión independiente de la producción de gastrina que tiene un peor pronóstico y el pronóstico depende del índice mitótico y del KI-67, pero siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Otro pólipo que es muy raro es el pólipo inflamatorio fibroide, que es el llamado tumor de Banek, pero vean ustedes que realmente el diagnóstico es histopatológico, podría pasar como cualquier otro. Son muy raros, 0.1% de la literatura los describe y han sido descritos como casos únicos. Son lesiones únicas, ulceradas, generalmente son células fusiformes, pero la clave está en la infiltración eosinofílica que se encuentra y por algunos llamados granuloma o sinofílico. Otros diagnósticos diferenciales que realmente llaman la atención es cuando la mucosa no está sana, sino está ulcerada, que nos hace confundir con pólipos, son las lesiones como los tumores estromales. Y ya sabemos que si la lesión es su epitelial y está sana, la mucosa va a ser fácil hacer el diagnóstico, pero como en este caso va a ser un diagnóstico diferencial. Recordar simplemente que es el diagnóstico cuando se encuentran las células de Cajal y la marcación de CD117 positiva. Aquí traje alguna de las endoscopias que hicimos la semana pasada. Primero veíamos mucho moco y no veíamos ninguna lesión. Al lavar muy bien encontramos una lesión que ven ustedes ahí, que estaba recubierta de moco, que no tiene una característica de lesión fúndica lisa, sino que es más bien una lesión irregular, en un aspecto de pronto más bien inflamatorio, hiperplásico. De todos modos, a esta clase de lesiones les podíamos hacer un acercamiento y podíamos hacer una vigilancia con NBI, donde vemos de pronto más elementos inflamatorios con alteración joveolar, que parecía más un pólipo hiperplásico. Y estos realmente los llevamos a una polipectomía completa. En este caso, el diagnóstico fue de un pólipo hiperplásico, resecado completamente. Y en una mucosa, como ustedes ven, anormal, donde le hicimos el estudio de Olga, que ven ustedes, le hacemos una biopsia en la curvatura mayor, otra biopsia en la curvatura menor, le hacemos la búsqueda en la cisura angularis. Y al final le hacemos la búsqueda en el cuerpo, tanto a nivel de curvatura menor como de curvatura mayor. Esto es básicamente nuestra experiencia en la Clínica Universitaria Colombia. Este es un póster que llevamos al Congreso Panamericano, que muestra los tres últimos años en 50.000 endoscopias que hicimos en el servicio, básicamente encontramos 1.051 pólipos. Todos se encontraron entre el 2013 y el 2016. Vean ustedes que encontramos 50% de los casos fueron pólipos hiperplásicos, un 33% fueron fúndicos, un 12% realmente no tuvimos diagnóstico y por suerte al revisar encontramos un 1% de fibroides inflamatorios, que era el granuloma osinofílico que tuvimos la suerte que estuviera dentro de nuestra serie, uno de esos. Fue muy importante ver que correspondieron al 2% de todas las endoscopias la presencia de pólipos, la mayoría como les dije fueron hiperplásicos, un 0.29% tuvo malignidad, es decir, fueron tres pólipos solamente, pero hay que decir que la mayoría tenían más de un centímetro de diámetro. Para llevar a casa quiero transmitirles que los pólipos gástricos han aumentado en incidencia, es importante conocer el comportamiento clínico para que hagamos un seguimiento adecuado, generar un diagnóstico preciso y hacer un seguimiento también preciso, los pólipos fúndicos han ido aumentando en incidencia y esto es muy probablemente por su asocio con el consumo de inhibidores de bomba de protones, los pólipos fúndicos deben resecarse cuando tienen más de un centímetro o características atípicas, los pólipos hiperplásicos son inflamatorios y deben ser resecados completamente a pesar del riesgo bajo de cáncer, los pólipos adenomatosos son claramente malignos y deben resecarse adecuadamente según el protocolo de cada institución, en presencia de pólipos hiperplásicos y adenomatosos se debe realizar una vigilancia de la mucosa con estrategias Olga u Holguín, según establezcan en cada institución y es muy importante conocer las características de la población sobre la cual se trabaja, de esta manera podremos hacer un seguimiento adecuado y que cada paciente tenga un manejo individualizado. Muchas gracias.